Porque la fiesta ya empezó, el ritmo junto a bailaré Porque la fiesta ya empezó, el ritmo junto a bailaré Y la cintura moveré, y la cadera quebraré Y la cintura moveré, y la cadera quebraré Porque la fiesta ya empezó, el ritmo junto a bailaré Porque la fiesta ya empezó, el ritmo junto a bailaré Y la cintura moveré, y la cadera quebraré Y la cintura moveré ¡Aaah! ¡Webba! ¡Welcome to the party! Y voy de pieza en pieza, de pieza en pieza voy Voy bailando punta, el ritmo en el pecor Y todo en la pieza, comienzo a bailar Pero soy punta, que resuelto a bailar Pieza, pieza, yo quiero más pieza Quiero divertirme y olvidarlo todo Pieza, pieza, yo quiero más pieza Quiero divertirme y olvidarlo todo Panamááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááá Bananas amosas, bananas brinas Bobobine, babobine Bobobine, babobine Y sube la banana, sube la banana Bobobine, babobine Bobobine, babobine Bobobine, babobine Yo tengo una bolita que me sube y me vaca Yo tengo una bolita que me sube y me vaca Yo tengo, 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 te tengo Sube, 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 que sube Sube, 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 que sube Y sube la bolita, sube la bolita Y sube la bolita, sube la bolita Gracias, negro La cintura La cintura La cintura La cintura Hacia abajo Hacia abajo Hacia arriba Hacia arriba saltando 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 Palmas, 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 palmas ¡Ah! Sonora, palmas. ¡Ah! ¡Yúy bañuyuyupy itzame! ¡Yúpe, yúpe! ¡Yúy bañuyupy itzame! ¡Yúy! Y yupi, yupi Con la tristura muévela Con la cadera muévela Si lo que quieres es bailar Si lo que quieres es gozar Si tú quieres bailar Sopa de caracol Y yupi, yupi, yupi Y yupi, yupi, yupi Y yupi, yupi, yupi Y yupi, 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 yupi Y yupi, yupi Saltando, saltando, saltando Agotarse Buena negro Buena negro, cruzate en la cámara